Por un fuerte deterioro en la calidad del aire, las autoridades ambientales de Bucaramanga piden a alcaldes del área metropolitana decretar un periodo de alerta por afectaciones a poblaciones vulnerables. ¿Se conoce cuál es ese nivel de afectación? Ana Mercedes, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues según las mediciones de la autoridad ambiental, está la contaminación del aire en un 94%, a escasos 6 puntos de llegar al rango de 100, cuando se declara ya dañina para poblaciones vulnerables. Estas imágenes que surcan los cielos santandereanos parecen bruma, pero no lo son. Las imágenes son la prueba de los altos niveles de contaminación que registra el aire y que está a muy pocos puntos de ser dañino para la salud humana. Nos evidencian un indicador de 94% o de 94 puntos. ¿Qué quiere decir? Que estamos muy cerca a pasar el umbral de calidad del aire aceptable a dañina. Las alarmas llevaron a las autoridades ambientales a proponerle a los gobiernos locales una urgente medida. A que se sumen a la posibilidad de analizar la resolución de adopción de un periodo de gestión en la calidad del aire. ¿Este periodo de gestión para qué nos sirve? Para poder articuladamente decretar los cuatro niveles que tiene la resolución del ministerio frente a episodios de calidad del aire normal, episodio de prevención, episodio de alerta y episodio de emergencia. Los afectados, algo confundidos, piden acciones contundentes y efectivas. No salir a hacer deporte antes de las seis de la mañana, pero yo pienso que debería haber más control en los carros viejos, en eso de hacer esos operativos en las calles, así como se hacen para las motos, para los carros, esos vehículos de transporte de carga viejos que ya son para chatear. Que nos digan que si usamos tapabocas o salir a la calle, por el asunto de si sale uno a la calle, la contaminación, imagínense. Y mientras los alcaldes del área toman la decisión, los ambientalistas sugieren modificar los tiempos de práctica deportiva, intensificar operativos de control de emisión de gases a empresas contaminantes y que se estudie nuevamente la implementación del día sin carro. Pero miren, es que este problema de la contaminación ambiental no solamente está afectando a Bucaramanga, también en el norte de Santander. El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, ha decidido firmar el decreto donde tres años después vuelve el día sin carro y sin moto, debido a esta inversión térmica que se está dando en el ambiente de los nortes santandereanos. Una explosión en la bodega de Industrias Canon afectó 14 viviendas vecinas. Brigadistas de la compañía atendieron la emergencia. Sin embargo, el jefe de seguridad de la compañía no dejó ingresar a los bomberos. Las autoridades analizan sanciones a la compañía. Ramiro Cañas con la información. Ramiro, adelante. Luisa y televidentes, buenas tardes. Los vecinos de Industrias Canon, una textilera que se dedica solo a productos del hogar, sufrieron un gran susto cuando una explosión los aturdió e interrumpió su descanso el domingo en la mañana. El dato curioso fue que cuando llegaron bomberos a la oficina de gestión del riesgo de la alcaldía de Barranquilla, el jefe de seguridad de esta empresa les impidió el acceso y dijo que ya la situación estaba controlada. Una fuerte explosión sacudió la tranquilidad habitual de los moradores del barrio universal de Barranquilla por el estallido en la bodega de Industrias Canon, empresa dedicada a productos, textiles para el hogar. La explosión se generó cuando una máquina imprimió demasiada presión sobre unos neumáticos. Dos empleados de la fábrica resultaron heridos y se afectaron 14 viviendas vecinas. Las autoridades informaron que el jefe de seguridad de la compañía impidió el acceso a los organismos de socorro al lugar de la emergencia. Luego emitieron un comunicado. Las autoridades evalúan sanciones a la compañía que no entregó el plan de gestión del riesgo. La empresa dispuso de un arquitecto y un ingeniero para evaluar los daños a las casas vecinas. Nos trasladamos al suroccidente de la capital de la república, localidad de Kennedy, barrio María Paz, porque al Consejo de Bogotá han llegado esas denuncias de los residentes. ¿Qué es lo que van a ver ustedes en pantalla a continuación, concejal, sobre la situación que ocurre en el barrio María Paz? Bienvenido a Noticentro 1CMI. Las imágenes son alarmantes. Los ciudadanos han tomado la decisión de poner unas rejas de ellos mismos en carcelárseles, o sea, el mundo al revés. Los delincuentes libres y los ciudadanos atrapados en sus propios hogares, pues a consecuencia del problema de delincuencia que tenemos. Más del 65% de los hogares del sector de Corabastos tienen problemas hoy o acceso a las ollas de microtráfico que tienen invadida la localidad de Kennedy. El llamado muy urgente a la administración distrital a declarar hoy una emergencia social, económica y de materia de seguridad en el sector de Corabastos. No pueden esperar más los ciudadanos, las condiciones se agravan día a día. Hay algunos testimonios incluso que usted va a traer aquí al cabildo distrital cuando haga esa diligencia. ¿Qué dicen los residentes? ¿Cómo es la situación para salir de su casa? El problema es muy grave porque como tienen las ollas al frente de sus casas prácticamente los niños no pueden transitar hacia los colegios. Hay cuatro colegios, un jardín infantil, pero el tema del microtráfico está excedido. Esa zona, esos 11 barrios que están en la UPZ Corabastos se han convertido en la olla de microtráfico más grande de Bogotá. Por eso la solicitud de una intervención inmediata en materia social, en materia económica y en materia de seguridad. Ese lugar se tiene que militarizar ya. Se está incumpliendo además una acción popular que obliga a la recuperación del espacio público. Ahí se han amparado con el tema de coroteros, que no es otra cosa distinta permitir a las bandas delincuenciales que sigan traficando, que tengan todo ese territorio y que se hayan apoderado de toda esa localidad. El tránsito vehicular, pongamos en contexto un poco a las personas que no han transitado por ese sector de Kennedy. ¿Cómo es? Es prácticamente imposible andar, ¿no? Es imposible porque se han tomado todo el espacio público. La gente no puede caminar, no puede transitar, no puede pasar una moto, no puede pasar un carro, no puede entrar una ambulancia. Llega a haber un incendio y no pueden entrar los bomberos. La situación de verdad es muy grave. La solicitud es expresa y contundente. Intervención y declaración de emergencia económica, social y de seguridad del sector de María Paz. Concejal, muchas gracias. Es la voz del concejal Óscar Ramírez Baos del Centro Democrático, que solicita contundencia allí en ese sector del suroccidente de la capital de la República. Cambiamos de tema porque la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca va a construir 5.000 reservorios de aguas lluvias en el territorio del departamento para enfrentar el cambio climático. Escuchemos a continuación al director. Es un reservorio, es un depósito de aguas lluvias. Es la posibilidad que le vamos a dar a los campesinos de adaptarse a esta nueva realidad del cambio climático. Realidad que nos va a obligar a transitar de periodos de sequía muy fuertes, como el fenómeno del niño en el que nos encontramos, a periodos de invierno muy intensos, como fenómenos de la niña, que ya ha anunciado el IDEAM a partir de agosto y septiembre del presente año. Con esta estrategia vamos a permitirle a los campesinos de escasos recursos que sus actividades ganaderas y agrícolas sean viables. En predios como estos, un reservorio es necesario y fundamental para que la persona no sufra por desabastecimiento de agua potable. Es entonces una de las acciones que va a realizar la CAR de Cundinamarca para colaborarle a todos los campesinos del departamento con las afectaciones que tienen normalmente por los efectos del cambio climático. Por ahora, toda la información desde el Consejo de Bogotá. Me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1, CMI. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pidió judicializar a quien atacó con fuego a una gestora de paz durante las protestas de los colectivos feministas en Bogotá. Gerardo Arisizabal tiene los detalles. Gerardo, muy buenas tardes. Hola, Luisa Fernanda. Pues la afirmación del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se da por los hechos violentos con los cuales concluyó el 8 de marzo la manifestación feminista en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que provocó la intervención del antiguo ESMAD, o Unidad de Mantenimiento de Diálogo. Ha dicho el ministro del Interior que una persona intentó quemar a una gestora de convivencia y que esa persona debe ser identificada y judicializada. Dice que no se sabe hasta el momento si es hombre o mujer, pero que esa persona es una criminal. rechazamos de nuevo la actitud no de esa vándal, esa no es una vándal, esa es una criminal. Él o la persona que arrojó o que apuntó fuego al rostro de otra persona, en este caso de un gestor, es un criminal y tiene que recibir ese tratamiento. Pero que esa persona tenga que recibir ese tratamiento, no digamos que los que marcharon usaron violencia, porque es que el altísimo porcentaje de las mujeres que marcharon salieron a marchar en cumplimiento de un derecho constitucional y no utilizaron la violencia. A mí me molestan los grafitis, sí, claro, me molestan los grafitis, pero un grafiti hay manera de prevenirlo o de evitarlo que no sea utilizar violencia estatal, o sea, hay maneras, hay maneras. Ha dicho el ministro del interior que las manifestaciones de las mujeres transcurrieron pacíficamente y que el 99,99% de ellas se comportaron a la altura, que el inspector general de la policía está realizando una investigación que le será entregada al presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la actuación del ESMAD y que, sobre todo, si hay errores, tendrán que corregirlos de acuerdo con lo que realicen los protocolos de los municipios y el gobierno nacional. Y mucha atención que acaba de revelar un informe sobre la convivencia ciudadana del ministro del interior, Luis Fernando Velasco, realizado con la firma Cifras y Conceptos, que revela el aumento progresivo de la intolerancia ciudadana y algo muy preocupante, la justicia por propia mano, que aumentó y llegó a un 34% en todo el territorio nacional. Cuando una persona decide tomar justicia por mano propia, ya sea frente a un delito, ya sea frente a una contravención, es evidentemente la falla del Estado. El primer elemento mediante el cual se crea el Estado, enseñan los constitucionalistas, es darse seguridad. Es el primero. O sea, el Estado se forma, es para darse seguridad. Luego comienzan derechos de nueva generación. Entonces, yo ya tengo seguridad, entonces quiero que también me lleven agua y inventaron la luz eléctrica y quiero que me lleven luz y luego inventaron el Internet, que me lleven el Internet. Pero lo primero, 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 la esencia es la seguridad. Dice el ministro del interior que los problemas por basuras, mascotas, por ruido, utilizó en 130.200 ocasiones registradas a miembros de la policía y que esto hace que la policía, en vez de estar persiguiendo delitos, esté mediando en problemas que deberían resolver los propios ciudadanos en un millón 250 mil obras que están ocupados los uniformados en esas labores que no deberían atender. Desde el Ministerio del Interior, Gerardo Arisizábal, Noticentro 1, CMI. La coalición de centro-derecha Alianza Democrática ganó las elecciones legislativas en Portugal. Con un resultado muy ajustado frente al Partido Socialista, el país europeo viró a la derecha en estos comicios, tras más de ocho años en el poder del primer ministro Antonio Costa. El líder de Alianza Democrática afirmó que tiene expectativas fundadas para formar gobierno en el país. Los polinesios quieren un futuro.